Bienvenidos a Flavors for Life, Movimiento Culinario Saludable. Aprendamos acerca de las nueces. ¿Qué son las nueces? Una nuez es un tipo de fruta formada por una cáscara dura con una semilla comestible en el interior. Las nueces se pueden clasificar como nueces botánicas, verdaderas o nueces culinarias. Las nueces más saludables. Almendras. Se rica y las almendras son las nueces más antiguas de todos los cultivos. Actualmente, las almendras siguen siendo una de las nueces más queridas y saludables de la humanidad. Son ricas en fibras, proteínas y vitamina E, junto con otros varios micronutrientes importantes. Beneficios para la salud. Ayudan a prevenir enfermedades y ataques cardíacos. Apoyan la función cerebral saludable. Mantienen la salud de la piel. Ayudan a controlar los niveles del azúcar en la sangre y a prevenir diabetes. Ayudan a perder peso y a prevenir comer en exceso. Aumenta la absorción de nutrientes. Mejora la salud digestiva. Nueces de Brasil. La nuez del Brasil es una de las nueces más saludables del planeta. Es especialmente rica en selenio, un mineral importante con actividades antioxidantes que ayuda a combatir los radicales libres dañinos para prevenir el daño celular. Beneficios para la salud. Antiinflamatorias. Anticáncer. Impulsan la salud del corazón. Levatan el estado de ánimo. Ayudan a controlar la tiroides. Nueces de la India. Las nueces de la India están llenas de antioxidantes que pueden ayudar a proteger contra el daño de los radicales libres y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Son más bajas en grasa que otros tipos de nueces, pero aún proporcionan una buena cantidad de grasas saludables para el corazón. Beneficios para la salud. Combaten las enfermedades cardiovasculares. Ayudan a prevenir los cálculos biliares. Ayudan a mantener la salud de los huesos. Pueden ayudar a prevenir el cáncer de colon, próstata e hígado. Apoyan la función cerebral. Reducen el riesgo de diabetes. Ayudan a prevenir la migraña. Avellanas. Las avellanas se han cosechado en la región del Mar Negro de Turquía durante al menos 2.300 años. Turquía sigue siendo el principal exportador de avellanas del mundo. Estas son una gran fuente de magnesio y cobre, así como de otros muchos micronutrientes esenciales. Beneficios para la salud. Provenen la salud del corazón. Están llenas de antioxidantes. Ayudan a controlar la diabetes. Estimulan la salud cerebral. Ayudan a prevenir el cáncer. Combaten la obesidad. Contribuyen a una piel y un cabello más saludable. Nueces de macadamia. Las nueces de macadamia son especialmente ricas en grasas saludables. Contienen varias vitaminas y minerales esenciales, como vitamina A, hierro, vitamina B, manganeso, tiamina y ácido fólico, así como proteínas y antioxidantes. Beneficios para la salud. Son buenas para el corazón. Ayudan a combatir las enfermedades. Apoyan las funciones del intestino. Fortalecen los huesos. Mantienen el cerebro y el sistema nervioso en su punto. Reducen la inflamación crónica y los síntomas de la artritis. Pistachos. El pistacho es una nuez con una cáscara exterior dura en forma de huevo y un grano sabroso en el interior que comúnmente se come como snack. Los árboles de pistacho han crecido en el Medio Oriente durante miles de años y se consideran un manjar en la región. Beneficios para la salud. Mejoran los niveles del colesterol y la salud del corazón. Ayudan a controlar el peso. Apoyan la salud ocular. Mejoran la función sexual. Mejoran los síntomas de la diabetes. Pecanas. Las pecanas son un tipo de nuez que crece en árboles verdes y exuberantes en las regiones sureste sur y central de los Estados Unidos y México. Tienen un alto contenido de grasas saludables, proteínas, fibra, manganeso, cobre y tiamina. Beneficios para la salud. Previenen el estrés oxidativo. Mejoran la salud cardiovascular. Reducen la inflamación. Promueven la función cerebral. Pueden prevenir la pérdida ósea. Pueden reducir los síntomas del síndrome premenstrual. Ayudan en el tratamiento de la diabetes. Para más videos educativos, por favor visita nuestro canal de YouTube en youtube.com diagonal arroba flavors for life.